El gobierno finalmente realizó el homenaje al grupo asesor científico honorario, que como ustedes saben dejó de asesorarlo ya hace más de un mes, en una ceremonia oficial donde hablaron los tres integrantes mediáticos del grupo GACH. Ustedes saben que el GACH se componía por 60 expertos científicos, pero eran tres los que salían a los grandes medios, el caso de Rafael Rady, el más conocido, y también el uso de la palabra, por supuesto, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. En ese sentido, quizás el discurso de Rady fue el que pueda ser tomado más en cuenta porque Rady se permitió hacer un pequeño análisis de la realidad que vive Uruguay hoy con el coronavirus y con la presencia aún en escaso margen de las nuevas cepas. Y dijo que, bueno, que a pesar de que los números se están bajando, estamos lejos de poder tener una situación que pueda volver a descontrolarse. En tanto, bueno, sigue la movilización, como decíamos en algunos gremios, hoy los funcionarios de OCE ocuparon la planta potabilizadora. Ustedes saben que allí OCE envió un proyecto privatizador de una enorme obra de infraestructura necesaria para la red de saneamiento de la ciudad de Montevideo y de la zona sur del país, pero en principio habría allí una puerta abierta para que capitales privados hagan la obra y hacer la obra puede contener la posibilidad de que además administren los costos de las mismas y la administración financiera del cobro del servicio. Ustedes saben que sigue habiendo grandes, graves denuncias de corrupción policial denunciadas por funcionarios que, bueno, de alguna manera se están tomando medidas contra ellos para obligarlos a callar, pero algunas de estas denuncias fueron las que permitieron, por ejemplo, bueno, que se pudiera procesar al segundo jerarca de la Jefatura de Policía de Maldonado por hechos de corrupción. En las últimas horas se ha sabido que a partir de un procedimiento infructuoso de los famosos mil kilos de cocaína que fueron encontrados en España, pero que en Uruguay la DEA había dado el dato y allí se había montado un operativo extraño que la policía sabía del cargamento, parece que lo persiguió unas cuadras y lo perdieron el camino, bueno, esto le costó el puesto al segundo jefe de la brigada antideredrogas de Uruguay. Y a partir de estos elementos siguen lloviendo denuncias de corrupción policial, denunciadas además por funcionarios policiales. La mortalidad materna en Uruguay llegó a niveles que no se registraban desde 1980, esto tiene que ver con la décima mujer embarazada que falleció por el COVID-19. No se encontraba inmunizada, o sea, no tenía todas las vacunas y esto ha elevado este nivel preocupante. Además, en este sentido, bueno, dejada sin cobertura por parte del Estado. La otra noticia que queríamos compartir con ustedes es que sigue adelante la intención del Ministerio del Interior de llevar a cabo un registro de los clubes y cultivadores de marihuana, propuesta que, bueno, que no solamente por el momento es ilegal, en tanto la ley contempla que ese registro no sea llevado adelante. De hecho, en su momento el presidente de la calle, Pou, tildó de fascista la intención de llevar un registro de los clubes canábicos. En aquel momento, claro, el presidente de la calle era diputado, pero por el momento parece que el presidente mantiene su postura y discreparía con esta propuesta impulsada por el Ministerio del Interior, heredada el exministro y ya fallecido, Jorge Larrañaga. Y el último elemento que está prendiendo las luces amarillas es una señal que viene desde el Banco Central del Uruguay. Ustedes saben que por uno de los artículos de la ley de urgente consideración se han, de alguna manera, flexibilizado los criterios de investigación de los fondos que algunas empresas están llevando adelante. Y en ese sentido, la escasez de reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos en el primer semestre, en estos primeros seis meses del año, está convocando la preocupación del Banco Central. En lo que va del año se presentaron informes, sobre todo vinculados al sector inmobiliario, que es considerado inconsistente con el nivel de actividad y de alto riesgo de blanqueo que hay en este rubro. Bueno, queridos compañeros y compañeras de Fogón en Fogón, esto creemos que son los elementos más importantes que han surgido en el paisito.